... Ok, bien, ya colocamos la charla, el inicio, en beneficio del tiempo. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación de todos ustedes. Como dije en la mañana, encuentro un privilegio que nos reunamos todos en torno al Buemur, una especie que en realidad debiera ser materia de unión para todos en nuestro país. Entonces, habiéndolo visto la charla de Cristian, en términos de que él habló de lo que es la conservación in situ, yo creo que por los 11 años de ejecución del proyecto de Buleguín y de las otras organizaciones que han estado vinculadas a esto, yo he optado por presentar hoy día lo que es cómo son estos 11 años de manejo ex situ. Obviamente a todas las organizaciones que me convocan hoy día, Fauna Andina, Fundación Buleguín, Universidad Santo Tomás y la UCN en dos capítulos. Me acuerdo hace 11 años atrás cuando partimos hablando de conservación in situ, era casi algo inalcanzable, habían muchos mitos al respecto, habían habido muchos fracasos. Lo primero es pensar cuál es la razón para manejar el ambiente controlado o el cautiverio a una especie. La verdad es que cuando hablamos del cautiverio, todos arrugamos un poco la nariz, arrugamos la cara, y es algo que de corazón no nos gusta solo por escuchar el término, el cautiverio. Bueno, ¿cuáles son las razones para hacerlo? Primero hay que tener claro una cosa, el cautiverio o la conservación in situ no es un fin en sí, sino que es solo una herramienta, es una suerte de paracaídas de emergencia, entonces una situación extrema. Si el bambú no estuviera hoy día en la condición que está, la conservación in situ no tendría ninguna razón de ser. Reitero, no es un fin, sino que es solamente un medio. Bueno, en términos generales, para ingresar animales al cautiverio, de acuerdo a lo que dice la UCL, son los bajos números poblacionales, que entienden que es la realidad del guamol, iniciar o intentar procedimientos de proyectos de reintroducción o aumentos poblacionales, cautelar genética. Hoy en día, si tuviéramos la pérdida de una población completa, la gran pregunta es, ¿dónde está representada esa genética? ¿Dónde queda? ¿La tenemos a resguardo? ¿Tenemos más reposición? No, hay poblaciones que solamente se miden en decenas de animales o en menos de decenas de animales y genéticamente no están representadas en otra parte. Bueno, el éxito, entre otras cosas, busca eso. Generar conocimiento sobre la especie. Realmente, siendo el guamol una de las especies sobre las que más tiempo y recursos se ha dedicado a investigar, ¿tenemos tan claro realmente todo lo que necesitamos saber del guamol? ¿Sabemos? ¿Conocemos siquiera su biología básica? Si un chico de básica levantara la mano y preguntara cuánto dura, a ciencia cierta, el periodo de gestación de un guamol, tenemos aproximaciones. Para preguntas de ese tipo, tan básicas, tenemos solamente aproximaciones a una respuesta, pero no tenemos el conocimiento absoluto ni siquiera de su biología básica. De hecho, les digo algo, es posible que el guamol tenga dos ciclos reproductivos. Eso lo descubrimos en Pudú recién hace dos años y aparentemente en guamol, bajo ciertas condiciones ambientales, podría ocurrir lo mismo. Bueno, generar técnicas de manejo. Hasta hace poco tiempo atrás veíamos que fue, de hecho, uno de los limitantes para la conservación en éxito. ¿Cómo se manejan los guamoles? ¿Cuánta gente capacitada hay para manejar guamoles en términos no solamente de observarlos, sino de hacer un manejo intensivo? ¿Cuántas personas están capacitadas para poder intentar salvar crías de guamol con mamadera? ¿Conocemos cuál sería la forma de intentar salvar a un huérfano guamol lactante? Yo tengo mi duda de que tengamos un conocimiento real de eso. Necesitamos educación ambiental. Y lo otro, otra, la asistencia a los ejemplares afectados por las actividades antrópicas. ¿Pero a dónde llegan esos ejemplares? ¿Hoy día aparece un guamol atropellado, afectado por mordidas de perro? ¿Dónde lo atienden? ¿Quién lo atienden? Y siendo absolutamente autocríticos como sociedad. Yo no vine hoy día, por favor, a decir quién ha hecho las cosas bien o las cosas mal. Yo me refiero a la sociedad chilena y eso nos cae, digamos, el palo a todos como chilenos. ¿Realmente tenemos el conocimiento para poder atender realmente la forma que se merece en este huérfano? ¿Tenemos un lugar físico? Yo tengo mis seres dudas al respecto. Segundo, ¿por qué el huérfano amerita el manejo al sitio? En cierta forma, este es lo mismo que la diapositiva anterior. Tenemos 1.500 poblaciones aisladas, de hecho hay poblaciones que no tienen conectividad a extinciones locales. Dicho sea de paso, en muchas regiones el guamol se ha existido. Yo vivo en una zona donde ya no existe, como en la Araucanía. El guamol estaba extinto en la región de Los Ríos hasta que llegó a huirlo con su proyecto. Pero hay muchas que ya lo perdieron. Hay un escaso flujo que no tiene contra las poblaciones. Hay presencia de enfermedades provenientes de animales domésticos. Algunas son mortales. No todas las enfermedades que se están descubriendo en el guamol tienen curas. Yo creo que todos hemos sido testigos de cómo esta organización, que nació un poco por la idea de Rodrigo y sus cinco años o más de fotografía, como en forma involuntaria, fue descubriendo algo tan fuerte como es la enfermedad que hoy día está afectando a la población de Cerro Castillo. Bueno, desconocemos múltiples aspectos de su biología y ecología, que fue lo que dijimos recién. Ustedes van a decir, bueno, posiblemente el señor Vidal viene del norte dando una visión apocalíptica, media exagerada. Pero reitero, sin el afán de hacer una crítica. Solamente hacer una reflexión responsable como ciudadanía. ¿Cuáles son los resultados de los últimos censos poblacionales en Aysén? ¿Y qué pasa con la condición sanitaria de los animales? Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en Huemules, cuando Cristian, de cierta forma, muy gentilmente, me permitió empezar a interactuar y hacer un grupo de trabajo, etc., en el Huemules. La pregunta era, en Tamango había una cantidad importante de animales. Hay la percepción de que algunos pasaran a la nueva área silvestre, que es la conservación patagónica, etc. Pero, descartando quizás Tamango, que en esa época tenían creo que 60 animales y hoy día tienen bastante menos, es la realidad de todas las poblaciones. Y con esto, insisto, no quiero buscar culpables o levantar el dedo hacia nadie, sino que, seamos honestos como sociedad, es lo que está ocurriendo y es la verdad. En Fiordo Bernardo tenemos una enfermedad que es mortal. ¿Sabemos cómo qué acciones y decisiones tomarás ante esa enfermedad como para poder cautelar la genética, salvar a esa población? Yo creo que no. Y, por lo tanto, insisto, el éxito es un paracaídas que nadie quiere usar, pero es necesario tenerlo a bordo de un avión que posiblemente está en picado. ¿Por qué es tan impopular en la sociedad el manejo en cautiverio? Lamentablemente, cuando hablamos del cautiverio, a todos se nos viene, y me refiero al público general, a nosotros, a la sociedad común, se nos viene la visión de los zoológicos. No queremos ver animales encarcelados. Por lo tanto, cuando hablamos de cautiverio, decimos, no, no quiero ver algo de muy, porque yo lo quiero mucho en cautiverio. Primero, partamos por definir qué es lo que es un cautiverio. Todos nosotros estamos cautivos. O ustedes pueden salir mañana a Júpiter, a Venus o a la Luna. Todos los animales necesitan ciertas condiciones. Me explico, si yo decidiera cerrar una reserva completa, mil hectáreas, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es un cautiverio? Sí. ¿Es un manejo intensivo? Sí. Pero eso deja de ser el cautiverio como ustedes lo ven o como todos lo concebimos. Cuando yo hablo de manejo en cautiverio, hablo de condiciones muy superiores a lo que estamos acostumbrados a ver con los zoológicos, etc. Ahora, ¿por qué es impopular la medida del cautiverio en los profesionales que están involucrados en el manejo de la fauna? Bueno, la verdad es que esto es muy simple. Primero, tiene altos costos. Manejar animales en cautiverio, los animales no son autovalentes y requieren de la ayuda y el soporte de un grupo multidisciplinario de trabajo y eso tiene un costo muy alto. Los animales que hoy en día han logrado reproducir huilo-huilo, si ustedes le colocan calculadora, las cifras son desorbitantemente altas. Requiere conocimiento y habilidades específicas. ¿Tenemos realmente esos requerimientos y habilidades específicas? Eso requiere de manejo de vía silvestre. Chile es un país que tenga muchos profesionales o incluso muchas carreras que den el conocimiento del manejo de vía silvestre. La verdad es que hay carreras que entregan conocimiento muy cercano a lo que es manejo de vía silvestre, pero no tenemos biólogos en vía silvestre como lo que existe en Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica. Lo más cercano podría ser biólogo, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Si hoy en día le encargáramos la misión a un veterinario, a un biólogo, que le salve la vida a un huemul con mamadera. ¿Sabe que dieta es formular? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Sabe cómo sacarlo adelante? No tenemos esos conocimientos, seamos bastante honestos. Bueno, los proyectos son de ejecución continua, no tienen días libres. Cuando llegan las crías huérfanos de huemul, van a ser, ahí me ha tocado pasar Pascua, Año Nuevo, dando mamaderas de pudú. Un centro que tenga animales en cautiverio va a tener los problemas en los días más increíbles, no existen los feriados. Bueno, segundo, son altamente visibles y están sometidos al escritinio público. Cuando ustedes meten o ingresan a una especie tan emblemática como el huemul del sur, el cautiverio, está la prensa detrás de lo que ocurra, están las ONGs detrás de lo que ocurra, y lo otro que es muy, muy cierto, lamentablemente no se pueden maquillar los resultados. Si yo ingreso con dos huemules a un cautiverio, no puedo decir hay 18 y no hay 18, porque son contables. La condición sanitaria de los animales es fácilmente comprobable. Por lo tanto, generalmente le sacamos el cuerpo a la conservación ex situ, porque es extremadamente demandante, pero es necesario. Bueno, ¿por qué se decidió exceder el proyecto de conservación cautiverio en Fundación Gulo Gulo, en el predio de Gulo Gulo? Primero, la reserva de Gulo Gulo tuvo presencia de huemules hasta la década de los 90, o sea, al igual que otras partes de Chile, tuvo una población de huemules y se desvaneció sin que siquiera conozcamos la causa. Ya que hay que detenerse un rato a meditar. Ustedes ven simplemente Wikipedia, algo tan sencillo como Google, buscando las especies extintas del mundo, y les van a mostrar la foto del último ejemplar, en qué lugar las causas de extinción. En la Araucanía se extinguió el huemul y nunca, y en los ríos también, no supimos la fecha exacta y no supimos la razón. Es decir, fue una estrella fugaz que pasó por la región sin que sepamos, sin pena ni gloria, y sin que sepamos las causas de la extinción. Esa es una radiografía del interés que tuvimos por la especie en esa época. Bueno, la especie se encontraba extinta hasta el inicio del proyecto, hoy en día por definición, ya no está extinta, está solamente presente en cautiverio, pero existe. El proyecto de Google Google, el 21 de abril del año 2005, como ya mostró Cristóbal en la foto, ingresa a la primera pareja de reproductores al centro. Hoy día se nos critica de que, ¿cómo pretendemos hacer una población viable, en términos de variabilidad genética con dos animales? Pero la verdad histórica debe decirse. El proyecto pretendía capturar seis animales, dos machos y cuatro hembras, tampoco con la idea de formar una población viable, solo para demostrar con el grupo trabajo que éramos capaces de capturar animales para llevarlos de A a B, mantenerlos en cautiverio, reproducirlos, y la idea, de acuerdo al proyecto, una vez que terminara la componente piloto, solicitar más animales para continuar la reproducción, precisamente para tener la variabilidad genética de la que nos critican que no tenemos. La verdad es que los cuatro hembras nunca llegaron porque existía desconfianza pública. Al hablar de especies emblemáticas como el huemul, siempre hay dudas. Ocurre lo mismo con el zorro chilote y con otras especies más. ¿Para qué este privado quiere el animal? ¿Por qué él está gastando este dinero en esto? ¿Cuál es la razón de esto? Y lamentablemente nos hemos consumido gran parte de la historia del huemul, peleando entre nosotros, y sin que tengamos la capacidad de avanzar. Sin hacer ninguna reflexión más que la siguiente. ¿Qué hubiese pasado si a Bulewilo, en vez de llegar dos animales, hubieran llegado seis o hubieran llegado diez? El proyecto hoy en día tendría mucho más éxito. No respetamos las resoluciones que había emitido el Servicio Agrícola y Ganadero porque tenemos desconfianza. Todos los que trabajamos en el huemul y todos los sectores tenemos desconfianza entre sí. Siempre creemos que hay gatos cerrados. Y eso no es otra cosa que el reflejo de una sociedad que todavía no está preparada para la conservación. Bueno, desde la primavera del año 2005, en las fechas tenemos una reproducción sostenida. El huemul, como ya le dije, ya no está extinto en la región. No hemos dado cuenta que las hembras se pueden reproducir todos los años, que las hembras son fértiles antes del tercer año, como menciona el doctor Corti, etc. Porque hemos ido generando algunos conocimientos sobre su biología básica que nos han permitido avanzar en varias cosas. En noviembre del 2015 pasamos de dos ejemplares a 18 en dos planteles en el concepto de huevos en distintas canastas por algún evento sanitario, etc. Pero la pregunta es, ¿existe la disposición, ni siquiera la región de Aysén, del gobierno, del Estado, de entregarle más animales a un proyecto que ha sido exitoso? La verdad, no existe. ¿Por qué nadie quiere problema? ¿Por qué no es tema? ¿Por qué no da votos? Pero, en definitiva, ¿cuál es el futuro de un proyecto de este tipo si no tiene más aporte genético? Les dejo la inquietud a ustedes. Bueno, los animales están aislados del público. También se dice, ah, estos animales son vendidos como turismo en el hotel. Mentira, existen dos llaves en el proyecto para ingresar. Uno, que es del cuerpo de guardaparque, y el otro, que es de la presidenta de Fundación Gula Viro. De hecho, los dueños del proyecto lo han visitado dos veces para no molestar a los animales. Y las razones son bien claras. Hay un riesgo sanitario, que podemos ser vector de enfermedades. Hay trastornos conductuales al ir acostumbrando a los animales a la presencia humana. Hay trastornos fisiológicos por los aumentos de cortisol. Y hay un eventual abandono de crías en la etapa de lactancia. Es decir, el proyecto tiene todos los lineamientos de un proyecto técnico y hasta el minuto no tiene nada que ver con turismo. Más allá de que la reserva sí tiene turismo, que es una actividad absolutamente lícita, no es ilegal el turismo. Están protegidos y manejados por especialistas de la Fundación. Hoy en día hemos alcanzado un nivel de conocimiento. Hemos validado 15 años de trabajo en Pudú. Lo hemos homologado en Huemul. Nos hemos dado cuenta que es básicamente muy similar. Y hoy en día hemos frenado un poco más de conocimiento que sirve a un poco más de aporte para la conservación de las peces. Dicho sea de paso, encuentro que es una vergüenza que exista un centro de conservación de Huemul en cautiverio en el mundo. No encuentro una vergüenza, no. Yo podría decir arrogantemente, somos los únicos. Lo digo avergonzadamente, somos los únicos. La región de Aysén debe tener un centro de reproducción para las peces. Con el fin de atender a los animales que lleguen a reproducir, tener una mayor cantidad de dientras, como bien decía Cristian, y revertir el proceso con la baja tasa de nacimientos que tenemos. Bueno, Fausa Andina en Villarrica, que efectivamente es la que lleva el proyecto en términos técnicos, ha rescatado y rehabilitado dos ejemplares. Esos dos ejemplares no han ido a Huemul, sino que han volado a la región de Aysén, con el conocimiento generado en manejo al centro de Villarrica para tratar de revertir la condición de desmedro que tenía y que nos llevó al cautiverio. Bueno, son reportes de dos ejemplares traídos de la región. Me acuerdo que todos se abordarán del macho Edu y de la hembra, que la bautizamos como un copivo y que tenía una fractura consolidada de un miembro anterior. Veamos qué ocurrió con estos animales. Y ahí se van a dar cuenta por qué el cautiverio es importante en términos de la información que va generando. Estos dos animales entraron a cautiverio y pudieron ser rescatados vía aérea desde aquí de la región con el conocimiento que había generado Fundación Huilo Huilo. Quedó en definitiva al servicio de animales de otra reserva y de otra instancia, que eran animales de hecho de CONAF prácticamente. Bueno, esto fue una instancia de trabajo público-privado, lo coloqué específicamente, ahí tenemos funcionarios de CONAF, tenemos a Julio Cerda, que por esas cosas la había vendido el director, y ahí tenemos un animal con un miembro anterior izquierdo de una fractura expuesta. Ese animal no puede vivir en el medio silvestre, pero sí tiene una genética que puede aportar. Hemos reproducido animales de tres extremidades, me refiero a Pudú u otras especies en el centro de Villarrica. Sí, son fértiles. El perder una extremidad no los convierte ni fértiles. Cuando tenemos 1.000 o 1.500 ejemplares de una especie, un ejemplar y su genética tienen un valor trascendental. No podemos dejarlo malo. Este animal vivió durante mucho tiempo, cuatro años en cautiverio, hasta que empezó a desarrollar cuadros respiratorios recurrentes. Tuvo varios cuadros de neumonia, varios tratamientos, entraba a salida, entraba a salida, resultó que el animal empezó a debilitarse, etc. Y en junio de 2013, muerte de ejemplar, pero en los hallazgos de necropsia aparece algo bien curioso. Aparecen cinticercos de Tenia, que ya habían sido descritos por Texera en el año 74, y Jürgen Rothman en el 2003, como posibles causas de muerte. Pero estos animales mueren, porque los cinticercos se alojan en pulmón, corazón, y en definitiva el animal murió de un fallo cardíaco, por un quiste que comprimió el corazón en contra de la cavidad torácica. En general, el cinticercos tenícola es un hallazgo de necropsia en animales de matadero, y generalmente se encuentra en la cavidad abdominal, y no tiene mayores problemas, porque el animal es un huésped intermedio. ¿Por qué en el huemul? Sí. Porque el huemul no evolucionó con estos parásitos. De tal forma es que estos parásitos tienen migraciones anómalas y causan trastornos que definitivamente terminan siendo la muerte. ¿Y esto de dónde viene? Viene específicamente, voy a lo identificar a los parásitos, los parásitos son parásitos de perra. Pero el animal presenta otras cosas. Si ustedes ven su maxila, se van a dar cuenta que hay, primero hay un desgaste de piezas dentales absolutamente anormales, para un ejemplar de 4 años tiene una dentadura de un animal de 10. presenta osteoporosis y lesiones en el hueso, que harían ver que fuera de la osteoporosis posiblemente hay una serie de bacterias y enfermedades asociadas a eso. Es decir, nos está diciendo de alguna forma que el huemul tiene problemas sanitarios severos. Si este animal hubiera muerto en la naturaleza, lo hubieran depredado los zorros, otros catástrofes, eventualmente los cóndores, y nunca hubiéramos sabido realmente esta información. Pero esta información se consigue muchas veces con tener animales cautiveros. Esta es otra instancia que es aún más dramática. Esta es la hembra fracturada, tenemos nuevamente funcionarios SAC, tenemos a rodear de un gran colaborador, rescatando a la hembra del Cerro Castillo. Esta hembra fue volada de Balmaceda hasta Villarrica. El ejemplar de que llegó a Villarrica se presentó una respuesta muy favorable al cautiverio, la verdad es que ningún problema, pero empezaron a aparecer problemas sanitarios. Esto ustedes ya lo conocen, en cierta forma fue lo que presentó Rodrigo de los Reyes. Abscesos, que en definitiva ya fueron diagnosticados por el servicio, la famosa linfodonitis casiosa. Encontramos Futurut también, que generalmente en muchas ocasiones, o necrobosilosis, posiblemente podría venir de las ovejas o de un manejo más intensivo, pero es primera vez que lo veíamos en Guiluilo. No lo habíamos visto nunca, en Guiluilo por lo menos en los 10 años no nos había tocado ver. Lesiones oculares. A todo esto, estas lesiones oculares han sido observadas, no solamente en la hembra que llevó, sino que también, de las otras veces que hemos venido a trabajar con los animales en vida silvestre, con una suerte de monitoreo, las comparan realidades. Estas lesiones las hemos visto en animales de Villarrica y en animales hasta Villohíguez, en todo el curso de la Gardera Austral hasta Villohíguez. Infecciones vaginales. Esto produce posible aborto. Esto no lo hemos observado, en cómo se ha puesto en los animales en vida libre. Esta es la hembra específicamente que llegó del Cerro Castillo. Bueno, eso corresponde específicamente a lo que describe la literatura como las infecciones que va produciendo la linfodonitis caseosa. Todas estas lesiones, como les digo, son animales que han sido observados en Villohíguez. Ahí tiene el globo ocular derecho, globo ocular izquierdo. Son todas lesiones observadas en animales libres. Es decir, esos animales que entraron a cautiverio nos hicieron volar de vuelta a la región de Aysén y hacer un monitoreo con cámaras fotográficas y binoculares y nos dimos cuenta que muchos de los animales tenían exactamente el mismo cuadro. Hallazgos adicionales. Aquí se pone el asunto un poco más complejo. Es bastante árido lo que dice acá, pero se produce una lesión en la piel, en la zona submandibular con histopatología, en el fondo un SIL-NITSEN positivo. Eso, suerte de papilomas o de huesos extraños, habíamos mandado a varios laboratorios, no había salido ninguno más que es fibrosis, etcétera, pero en este caso salió SIL-NITSEN positivo. Ahora, ese SIL-NITSEN positivo no significa necesariamente que sea turculosis, pero sí nos abre una luz a lo que pudiera estar ocurriendo. Hoy día están saliendo algunas muestras de laboratorio de estos mismos animales que llegaron el resultado hace pocos días y yo creo que el panorama podría ser un poco más complejo de lo que esperábamos. Por lo tanto, cuando todos nosotros, los amantes del huemul, molestamos y solicitamos ayuda a ser huemul por la situación desmedelada que tiene, no es por molestar a nadie ni por quitarle el sueño a nadie, sino que tenemos razones fundadas para darnos cuenta que estos animales sí están enfermos y posiblemente la linfobanita escaseosa sea la menos grave de muchas otras enfermedades que hay presentes en el ciclo silvestre. ¿Cuál es el origen de estas enfermedades? ¿Aparecen por generación espontánea? No. Esta es una foto que nunca me canso de mostrarla. Tenemos una hembra en un lugar súper erosionado con una especie exótica, un pino y una vaca. Pero van a decir, bueno, pero el huemul y la vaca no bailan juntos y no se intercambian fluidos de ningún tipo como para poderse contagiar. Bueno, hoy día sabemos que el contagio de estas enfermedades no requiere necesariamente de un contacto directo. ¿Cuáles son los factores de contagio? Aquí tenemos un huemul que acaba de cruzar un cerco, tiene un corte desde, digamos, desde el cráneo a la cola, está cruzando por un lugar donde hay alambre de púa, pero este es un callejón de cruce mixto, es decir, por este callejón no solamente cruzan los huemulios, sino que después cruzan las vacas y a veces las ovejas. Haciendo, por favor, yo sé que en la audiencia hay mucha gente profesional del área, pero haciendo una comparación súper burda, sería como que en la playa yo dejara puras agujas con sidas clavadas en la arena y todo el mundo se va pinchando. Es exactamente lo mismo, es decir, ese es un vector de contagio de muchas enfermedades. Lo otro son los insectos hematófagos. Si ustedes miran esta imagen nos vamos a encontrar con, este es un miembro anterior de un huemul, específicamente, posiblemente, no sé si la cefálica o no, pero bueno, ahí tenemos un insecto hematófago y ahí tenemos un grupo. Pero esto no solamente pasa con huemul, también pasa con guanaco y también pasa con ganado. Es decir, por favor, no crean que es necesario que una vaca esté junta o una abeja junta para que se ocurra con un huemul para que ocurra el contagio. Hay muchos vectores de contagio. Bueno, algunos efectos globales esperados. Efectivamente, es la linfobanitis. Lesiones de seriedad que yo creo que ustedes la han visto. La linfobanitis si no es tratada, es una enfermedad súper rebelde, yo creo que todos los veterinarios que están aquí lo saben mejor que yo, pero sí puede ser mortal y generalmente es tan recurrente que en definitiva termina siendo mortal. Los animales chicos afectados tienen un crecimiento lento, las crías crecen muy lentamente y se retrasa la edad reproductiva de los animales por un tema de alcanzar la madurez y la condición corporal. Posiblemente cuando otros autores mencionan de que la edad reproductiva del huemul se produce al tercer año y nos damos cuenta que en cautiverio se produce al año y medio con una buena nutrición posiblemente son animales que se demoran tres años en ser fértiles es porque están afectados tal vez, solo tal vez de linfobanitis gaseosa. Tienen un crecimiento retardado. Sabemos que hay disminución de posibles nacimientos, efectivamente hay abortos, esto está en la literatura y cuidado, no está en la literatura solamente para la oveja, está en la literatura para otras especies de ciervos, para otras especies de mamíferos. En definitiva, solamente, única y exclusivamente la linfobanitis se puede traducir en el tiempo de una baja poblacional considerable. Yo creo que todas estas razones hacen darnos cuenta que, aunque no nos guste ver a los mamules en cautiverio, Aysén, insisto, Aysén necesita un centro de reproducción, necesita cautelar genética, animales sanos y construir una suerte, dicho burdamente, una suerte de arca de noé preventiva que va a tener muchas otras funciones, investigación, educación, etc. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.